Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca anunció a su tercer refuerzo para la temporada Apertura 2022. El chileno se reencontrará con Nacho Ambriz, quien lo dirigiera hace un par de temporadas en León. El club deportivo Toluca hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada del chileno Jean Meneses a sus filas, de cara a la siguiente temporada. Desde la temporada pasada, Ignacio Ambriz buscaba reforzar a Toluca con el chileno y fue hasta esta campaña que por fin le cumplieron su capricho. Veremos si Jean demuestra el potencial que Ambriz tanto presume que tiene. El chileno se convierte en el tercer refuerzo oficial del club Escarlata, pues antes de la anunciaron la llegada del portero Thiago Goulpi y del atacante extremo Sebastián Saucedo. Se trata de una transacción que dejará 6 millones de dólares en las Arcas Esmeraldas. El chileno queda comprometido con el conjunto del Estado de México hasta 2025. El volante de 29 años llegó en 2018 a León y desde entonces se hizo de un par de título con la Fiera. El campeonato del Guardian es 2020 así como la Leagues Cup de 2021. Toluca piensa reforzarse aún más para la siguiente campaña. Los Diablos aún esperan reforzarse con 4 o 5 futbolistas más que ayuden a que los Diablos levanten después de tan decepcionante temporada.